Este chavo canta rete bien, eh, para que vean, mira Se tumbaron su bocinita, pero ahí está, híralo Canta bien el chavo, eh, para que vean, ahí para que Canta y no ocupa micrófono Hoy Hoy Unas cosas que hemos pasado con la musica recumbando Este soy alegre, me gusta el relajo Anda mucho dejo, da verdad, me gusta el reo, da verdad Pero de aquí no me quitan, porque ando admirante, loco en el que quitan. En mi chigandón de radio, es por la anhelilla que andamos al tiro. Hay que seguir festejando, con un buen piscito y con un chigandido. La mitad te dan golpes, unos fuertes y otros que ni te imaginas. Canta bien el chavo, aquí está el tianguis, aquí echándole ganas el muchachote. Y anda con su vecina, el muchacho y está echándole ganas. Un elemento de la Guardia Nacional, para ellos perdieron la vida. Vamos a aventar otra canción. Un compromiso con los servidores públicos, cuidándonos a todos. Podemos, simplemente, garantizarles que a sus familias no nos faltará nada. Que vamos a mantener ese compromiso de seguir luchando. Para cuidar a nuestro Estado, haciendo nuestro mejor trabajo todo el mes. Por supuesto, un mes, en vez de enero, marcado por la violencia. Algo terrible. Algo que va mucho más allá. No pueda ser un gobierno. Algo que sea un bien y seno del hogar. Es producto de la situación social. Es un tema que tenemos que aceptar. Y no solamente voltear a nuestro lado para no ver con el tema. Es un tema que se genera en las parejas o en las familias.